Precisamente ayer vine yo a hacer una solicitud, un trámite en Acueductos y me dicen que cierran a las 2 y 30 de la tarde, entonces yo llegué al filo de las 2 de la tarde a hacer fila y como a las 2 y 10, bueno habían 6 personas delante de mí, como a las 2 y 10 el tal el guarda y me dice que si son las 2 y 30 y no he pasado la puerta de vidrio no me pueden atender, estando yo ya dentro de las instalaciones para mí eso fue de mucha molestia porque estaba haciendo un sol muy radiante, muy fuerte entonces digo yo, las otras personas que estaban delante de mí a qué hora se habrán prendido a las 1 y 30 o faltando 20 para las 2, quiere decir que entonces en realidad nos cierran a las 2 y 30 de la tarde si estuviera lloviendo uno está sobre bajo la lluvia y tampoco lo van a atender si no pasa nada yo comprendo que por la situación que estamos viviendo del COVID, pero que atiendan de aquí para adentro digamos de aquí para adentro ya uno está dentro de la institución, si uno llega y está cerrado los portones ya uno tiene derecho, ellos tienen derecho de no atenderlos esta fue la queja que presentó Sonia Castiglioni quien manifestó su disconformidad por el horario de atención en la oficina cantonal del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados en San Isidro de El General, precisa que a las 2 y media de la tarde se cierra la puerta sin importar que haya personas haciendo fila como sucedió en su caso si está cerrado los portones, ya si uno llegó, ya uno salado, ¿verdad? no lo atiende pero si uno está dentro de los portones a las 2 y 30 tienen derecho a atenderlos ¿Decíaste que no es la primera vez que le pase? No, no es la primera vez, otra vez está haciendo fila también y bueno, de igual forma, los 2 y 30 cierran y no atienden a nadie o sea, de aquí para adentro no atienden a nadie en los bancos no suceden eso, en el hospital tampoco o sea, en el hospital a uno llega, digamos, para cuando uno va a hacer fila a entregar copias de recetas sale el muchacho que trabaja en la farmacia y a uno le pone una señita y hasta donde él llegó, ya los que llegan después de las 4 ya no tienen derecho a la atienda Sobre el tema, la jefa cantonal Teresita Navarro explicó que el tema de la atención es como parte de las acciones que tomaron por la situación de la pandemia Este lugar aquí, como usted lo señala, es un parqueo ¿Verdad? No es parte de... para que la gente que está aquí adentro digamos, nosotros podamos cerrar el portón y decir bueno, esta gente es la que tenemos que atender porque aquí en este edificio existen otras oficinas que dan otros servicios ¿Pero si hay una rampa? Digamos, la puerta, la oficina de atención al cliente es donde existe la puerta de vidrio ¿Verdad? Que ahí tenemos el horario es a las 2 y media de la tarde Ahí tenemos, por cuestiones de protocolo, ¿verdad? Que bien sabes, ¿verdad? Con esto del COVID-19 tenemos 3 sillitas para que la gente permanezca sentada y tenemos también 3 personas en plataforma que las están atendiendo o sea, serían 6 personas, de 5 a 6 personas que están en la oficinita donde se atiende y no, digamos, no podemos decir vamos a atender todos los que tenemos aquí porque como esto es una zona abierta la gente está llegando siempre, a cada rato Cuando hay mucha fila, precisa que el guarda de seguridad le comunica a los usuarios para que sean ellos los que decidan si continúan haciendo fila o se retiran En ocasiones cuando hay mucha gente, porque digamos a veces nosotros atendemos a un cliente y un solo cliente lleva 5 trámites 4 trámites, 6 trámites Eso si lo hacemos por personas, imagínate, ¿verdad? Son varias personas Entonces cuando hay mucha gente, realmente el guarda sale les indica, señores, la atención se cierra a las 2 y media O sea, para que lo valoren Hay mucho previo a la hora Hay mucho previo a la hora, sí Cuando hay mucha fila, mucha gente, ¿verdad? Entonces les dicen, señores, aquí para recordarles que se cierra a las 2.30 Así es que ustedes valoren si se siguen esperando a ver si tienen la oportunidad de atenderles o si no, a las 2.30 se cierra Se les comunica con anterioridad Cabe indicar que en el caso, los adultos mayores los atienden durante todo el día pero también en un horario especial para ellos de 7 a 8 de la mañana